Buena y estupenda noche para todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más del programa Líder en redes sociales. Me la dejaron muy de tirada, ahí va, ahí va, ahí va, hay chistes que se ven. ¡Sobre la mesa! Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces Tercia de Reyes. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Como siempre, un gusto, un placer, pero sobre todo un honor, el acompañamiento de Maribel Camarillo Reyes del suroeste de Guanajuato. Y desde luego... ¡Tarararar! ¡Tarararar! El decapitador de regidoras, regidores, diputados, diputadas, y uno y otro presidentillo municipal, Luis Raúl Aguilera Pérez de Pérez. Pues, Luis Raúl Maribel, esto, esto, empieza en estos momentos. ¡COMENZAMOS! ¡COMENZAMOS! Esa amenaza del que había un terminal de tráfico todavía en la carretera, ¿ya se habrá desahogado o no se dirá? Sí, esa consecuencia ya lo hemos comentado, lo publicamos también, de un trailer que por ahí sufre una volcadura a la altura ahí de San Vicente del Caño, más adelantito del Parque Maravis. Esto es, en la carretera federal 1110, es un trago que va de a la solo hacia Pérez de Camero. Fue al fin de las 3, 3 y media de la tarde, cuando se presentó esta situación. Y la mano, la mano, chico, de vehículos que quedaron pagados. Pero yo también me lo cambia, me mandaste a las 6, a las 26 para atrás, y todavía no, no se pierde. ¿Tiene un chico más cuidado de cómo caberlo? Pues todavía está el desmadre, ¿eh? Todavía. Aunque ya ha estado ya, incluyendo la circulación, lenta, lenta, pero está fluyendo. Nos acaban de comentar por ahí, que inclusive, pues ya, algunas gentes que venían de la ciudad de León, pues ya, ya lograron acceder, ya están, este, pues aquí en Pécano, los muchachos, los muchachos, de la estudiantina de la escuela de nivel medio superior de León, Guanajuato. Oiga, pues ya andan ahí, siempre. ¿Los vienen? Ahí están, ahí están. ¿Los vienen? Bastante, bastante, bastante. Yo siempre me he preguntado, Luis Raúl, Maribel, ¿qué diablos y qué red diablos pasa en ese tramo de la Federación 1110? Lo que es, este, abertura del Parque Madaves, San Vicente del Caño, en ambos sentidos, aquí de forma continua, se dan accidentes. Lo mismo acá en la General 1110, tramo a la Piedra, 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 a la altura, inclusive, a lo mejor por lo mismo invita a meterle un pie al acelerador, o no sé, no sé, no sé la verdad que, cuáles sean las causas, que en esos tramo siempre hay accidentes, ya, 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 ya detectados, no sé, a lo mejor sería necesario que expertos en la materia, pues, tal vez más enganamientos, no sé, algún experto por ahí que nos estuviera viendo, y que nos pudiera dar su punto de vista, porque específicamente, en esos dos puntos, tanto y tanto así. Pero, ¿qué pasa ahí, en la función de que, hoy, por qué duró tanto el congestionamiento? Pues, no sé, en la logística, pero, pues, sí, sí, es mucho tiempo. Yo me ha tocado cubrir algunos accidentes, y veo que, por el evento, nuestros muchachos de Groa Salinas, llegan, pero hechos la mocha, y esos son rápidos para mover, este, vehículos. Entonces, voy a ver que, por el evento, cuando hay fallecidos, que hasta que no llegue el Ministerio Público, la Vizcaria, pues, se mejo, levantan toda su estructura técnica que tienen que hacer, y eso le da todo un poquito más, pero aquí, pues, no, no, no. Entonces, yo supongo que es por el tema de los seguros. Pudiera ser, por ejemplo. Entonces, normalmente, cuando se tarda bastante lo que llega, como el verificador o algo así de los seguros, se tarda un montón. Porque, también, a ver, está de acuerdo de lo que nos dijeron, cuando una pipa, este, duró un día, quemándose. Ah, sí. Y que dijeron que era por los tacuaches que estaban los que, los que no daban. Los que estaban los para acuagarse al incendio, porque si hubiera sido más bien, le echaba jabón a, a, a la pipa, para que cortara la, el oxígeno de la, cosa que se estaba quemando. Sí. Y, por ejemplo, hicieron un desmadre. Sí, eso fue en la federal, también, 1110. Sí, sí, me acuerdo ese incidente, que sí, pues, casi pegadito, pegadito a las 24 horas para que todos se desmadren. Ahora, pues, cerrarlos en este, en estos, esperamos, en estos puntos, cuál sea la situación, ¿verdad? En el primero, que motiva los accidentes, ahí, exacto. Y, segundo, la dilación, a lo mejor la marinela existe la razón, en lo que llegan los ajustadores de seguro, ¿sí, no? Pudiera ser, pudiera ser. Pero, mientras, pues, las molestias, la lata, la pérdida del tiempo, etcétera, etcétera, que se provoca a otros géneros, pues, eso, no tiene valor. Entonces, pues, ojalá, ojalá hay quien ya haya, pues, se haya normalizado, se esté normalizando ya más. Ya está entrada la noche, son exactamente las 8 con 25 minutos, ya tiene alrededor, pues, casi ya de 5 horas, tiempo más que suficiente. Bueno, pues, pero ahorita, a veces no se acuerda cuando nos escondían los muertos, que nos decían aquí, tirado, y ya levantaban todo así. Sí, ¿y cómo acá esto daba tanto? Sigue el trágico, ¿eh? Sí. ¿Por qué? ¿Sigue el trágico? Sí. Y, pues, ya que se para gente, para que tome sus precauciones. Oigan, en la pasada administración, ya que estamos hablando por conflictos viales, recordarán ustedes, también usted, no habla de auditorio, que se bajó muchísimo la guardia, en cuanto a multas, en cuanto a, se bajó la guardia para generar, ¿cómo puedo explicarlo? La tolerancia. La tolerancia, se bajó muchísimo, o sea, cada quien podía estacionarse donde quería, les valía madre las motocicletas, ya saben, un caos, pero todo esto, hoy está generando muchísimos, muchísimos conflictos entre vecinos, entre ciudadanos, el porqué de, hoy en día, incluso, me han llegado reportes de personas que pintan afuera de sus locales para que nadie más se pueda estacionar. Hoy en día, por familia se tienen hasta tres, cuatro vecinos, ¿sí o no? Uno por, por integrante adulto de la familia. Y el conflicto es que no tienen en dónde guardar los vehículos. No hay, entonces, ocupan una sola familia, cuatro vehículos, la calle, ¿sí? Y eso no es tan, tan grave aparentemente, pero ya hay personas que se dedican, pues, a otro tipo de transportes que tienen unidades muy, muy grandes y las estacionan, pues, en la calle. Tengo un reporte que quiero hacerles, de darle seguimiento, y eso en una comunidad. Entonces, sí se me hizo muy interesante tocar el tema, ahorita les voy a pasar unas imágenes también, de aquí, de cabecera, pero, ay, déjenme, encuentro el mensaje de tantos que llegan. ¿Por qué no les funcionó? Están los cacheteando. No, 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 cómo. Buenas noches, esto me lo envíen ayer. Formamos parte del comité de la iglesia de Rancho Nuevo. ¿A dónde tiene eso? Pero hay una familia que usa el espacio del frente de la iglesia para usarla como estacionamiento de sus implementos agrícolas y cargos, tractores, etc. Justamente en la puerta De acceso a la iglesia Ya unos compañeros Le comentaron A don Luis El delegado Pero dice que no quiere decirles Por no tener problemas Ah, pues parece el delegado Pero donde será, está el rancho nuevo de Petreros Está Por evento Rancho nuevo de la Cruz En el municipio de Azul No, esto es en Pejano Bueno, no quiere problemas Es por ello que recurro a tus mejores experiencias Como podemos hacerle incluso Cuando esta situación ya está Y el sacerdote No puede incluso oficiar misa Porque no puede entrar a la iglesia Y es ahí en donde me da los nombres Solamente Entonces voy a decir Que se apellida Delgado Flores López Hernández López Hernández No voy a decir en mi carrera caminada No voy a decir donde Porque me van a meter una chinga Pero Me marcaron Porque Hay una señora que no tiene patio Entonces le vale madre Y afuera de la banqueta Pone sus calzones a cerca Y ahí están los pinches calzones Y ahí están los pinches calzones ahí Oriándose Los labios públicos Ahí los ¿Cómo se llama? Esos transparentes que van hasta Hasta la Baby doll No Para que no se le vayan Los que se pueden copiar Los fondos Los fondos Ahí están todas las chingaderas Ahí volando así Y me mandan Chino publica que Este Que la señora Este Porque no tiene patio Pues Le vale madre Y le puede Y diga Ahí no me voy a echar encima Es de la tram Y Ustedes como vecinos ¿Por qué no van Y le dicen que Que le hagan sus calzones Adentro de su casa? Bueno Pero Retomando el tema De lo bien ¿No? Porque eso se me hizo interesante Hacerlo de conocimiento Ajá Es porque ya se debe De tomar cartas En el asunto Ya es bien hiperante Por parte de la dirección De movilidad y tránsito Me llega Otro reporte Sobre la calle Durango Permíteme Señorita Maribel Tengo a bien Contactarme con usted Disculpa Porque usted me desea Tomar mi tren Y tengo Por ahí Yo Reto una casa Por la calle Durango Siempre he dejado Mi vehículo Afuera del domicilio Puesto que no tengo Conchera Es un vehículo Pequeño Llevo días Que no puedo Estacionarlo Porque un Enorme Camión de pasajeros Está estacionado Afuera de los domicilios Es complicada La situación Porque hay poca Iluminación Y se puede Incluso brincar Alguien al interior De las casas Ya que esta unidad Como lo menciono Es una unidad De pasajeros Para más de 40 pasajeros ¿Qué hace un tremendo camión Estacionado En una Es un lugar No lo se Así me lo comentan ellos Ese es Otro reporte Voy a poner Otra imagen De otro reporte De Noti Ranch De Noti Ranch Aquí todos Andamos chucheando Al estacionamiento Y esta salió Unas preguntas Así me lo hizo De conocimiento La persona Que me hizo Llegarle Las imágenes Son varias Pero a lo que tú Dices A lo que dice él Pues nadie se anima A publicar Y nos pasan A nosotros Los recuerdos Nosotros Para que nos pongan La chinga Ahora si te dejo Y ahorita Les paso Los demás Reportes En material De que no hay lugar Para estacionar Yo me acuerdo De una película Que se llamaba El gallo De oro Con Lucha India La buena es La de Lucha Villa La si se busqué Y ese gran actor Que fue Don Ignacio Los demás Ya son Militaciones Había otra También Que se llamaba El Infecto De la Fortuna También Con un muy buen actor Ernesto Donis Cruz En el papel Del gallero Bien Hay una escena Ahí Donde Hay una feria En aquel tiempo Pues no había hoteles Así De caché No Todos se acomodaban En troques Y recuerdo Que Está Está Ignacio López Tarso Y entra Y ve Y le dice Aquí hay lugar Amigo Acuérdense San Pedro Es de todos Ah pues llega Aquí Y se acomoda Ahí uno Los espacios públicos Son de todos Pero Linda Es que Son de todos Pero A lo que voy Es que efectivamente Es vía pública No Pero Lleva sus cortapisas Lleva sus cortapisas Por la calle San Miguel Hay una persona Incluso que tiene Hasta vehículos Abandonados Y ahí están Los pinches vehículos Abandonados No los mueve Pero son dos Tres vehículos Ahí abandonados Mientras Todos los de la calle Degollado Vienen y se estacionan Sobre la San Miguel Más aparte Vehículos de transporte Particular Vehículos de transporte Particular Que son unidades Grandes Que deben estar Guardadas En la atención Fíjense bien Música de toros Y toreros Bueno Aquí en el caso Que decías tú De la calle San Miguel Pues vamos a torear Y vamos a echar Del toro A otra persona A alguien que ahorita Tiene autoridad Mi estimado secretario Del ayuntamiento A ver Qué solución Nos puede llegar Por aquí ¿Quién está ahorita? Cristian Ah, de acá Cristian Tejero Él se puede percatar Que hay por ahí Varios vehículos Abandonados Hay unidades De transporte Público Estacionados En la calle Que no nos sacó Una Ok, imagínate Yo voy de acuerdo No buscas Donde estacionarte Ok, sí Pero El pinche problema Es cuando ya tienes Más de dos Tres vehículos O vehículos Grandes Pues ahí Dile ¿Qué es lo que se puede hacer? Aplicar el pensamiento Porque mire Y si me tocó a mí Esa situación Pero la gente está cabrona ¿Sabes qué dicen? Es que a mí Me dieron permiso De dejar Que ese espacio Sea de ellos Que porque después Están maltratando Su banqueta Como si fuera De ellos Es pública Al menos en el caso De la calle San Miguel Tenemos mucho Que agradecerme A la empresa Constructora De la rehabilitación De la calle De Goyal Porque Volvente a ir A San Miguel Nos ha dado Ya la La oportunidad Ay este Fribecito Ya está como Lolita de la Real Y con Nos ha dado La oportunidad De que podamos Estacionarnos A ambos sentidos Y al centro Queda perfectamente El espacio Para que puedan Estacionar De Goyal Y hay Inclusive Vamos a hacer De la Petición A la dirección De movilidad Para que se nos Permita Seguir en esa Temática Porque pues Si se fija La dirección De movilidad Todo el día Todo el día Hay vehículos Estacionados Ahí Y no nada más De los de la calle San Miguel Ya lo dijo Maribel Todos los vecinos De la calle Entonces es un caos Es un caos vehículo No, 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 tan lejos También el centro ¿Por qué mucha gente Permite que Trata a su madre Algunas calles? Pues porque Soltan dinero En las campañas Y piensan que Por eso ya están Protegidos De no le digan nada Bueno, voy a dar Un seguimiento A un mensaje En la calle Guadalupe Se está dando Esta situación Algunas familias Tienen camionetas Grandes Y tienen entre Dos y tres Carros Pero no tienen Donde meterlos Ya años atrás Hubo un conflicto Entre dos familias Algunas familias Este Llenan la calle Ah Es que se me corta No me da De seguir De seguirlo leyendo A ver De atrás de cámara Les puedo hacer Seguimiento Porque aquí Ya no me Ya años Tuvo conflicto Entre dos familias Si hubo un conflicto En la calle Guadalupe Entre dos familias En donde Incluso Chequense Nada más Se amenazó Con arma de fuego O sea Llegaron a tanto El conflicto Por el lugar De estacionamiento Que Híjole Se puso bien complicado Pues mira Yo conozco Yo de los conflictos Que habían dicho De las calles Por ejemplo Yo no se que tienen Las viejitas Como que ya no tienen Que chingados hacer Y están chingue chingue En la calle Porque como ya no tienen Nada que hacer Están cuidando Que nadie les pase Por ahí Que ni perro Les pase Por su espacio Y se agarran Unas ideas Como que la calle Fuera de ellos A pesar de que Es un espacio Público Pero que Dejan que Puede llegar Estos conflictos Porque la viejita Se pelea con la vecina Y luego Entran los familiares Y como tú Llegan a las pistolas Y por una Que no tienen chiste Entonces ahí Cómo se regulará Alguien o qué Cuestión Cuestión de aplicar Bien el reglamento De la cita No lo tiene Sencillo Ciudadano No sé Si ya Si ya haya Un nuevo director O esté El anterior No sé Es que Exactamente Como no nos presentan Y quién Maneja ese tema Porque no sé Si usted Les ha ido A través De los reportes De que Que ya Alguien se está Quejándote Porque Que las mamás Se la están Haciendo emoción Porque que ya No los quieren dejar A los niños Que vayan a través De la moto Pero que dicen Que entonces Que los van a llevar A la escuela O sea Ahí qué onda Miren Quien sacó Esa idea De que No deben De ir Niños En una motocicleta Ha de haber sido Un marihuana De esos que traen Un carro Último modelo O por lo menos Un buen carro Algún marihuana De esos Fue el que sacó Esa idea No aplicó El sentido común Le asiste La razón A Luis Raúl Cuando dice ¿Dónde voy a llevar A mis hijos? ¿En qué? ¿En qué? Bien Aquí es cuestión De utilizar El sentido común En una motocicleta Puede ir el adulto De una criatura Con sus medidas De seguridad Y viviendo bien Los lineamientos De tránsito No, y yo creo que Que haya tanto peligro Porque pues las van Arranando Apenas la moto Va agrando Sí, sí, sí Aquí en lo complicado Se me hace Cuando van Cuatro, tres Híjole Pero que me da cuenta Les da Yo saqué uno Donde iban seis En una motálica Una motálica Y les da cuenta Que el accidente Carrillo Que ya no No hayan Una motálica Pero fíjense ustedes Ya hay escandas estadísticas Y la dirección De tránsito Y movilidad De aquí de Peixano Y de otros municipios No me van a dejar Mentir Los accidentes De motocicletas No se presentan En este tipo De situaciones Los accidentes De motocicletas Se presentan Inclusive Cuando va Uno O dos Tripulantes De esos muchachos Blancos Que le meten Ahí es donde vienen Los accidentes Hasta ahorita Hasta ahorita En el tiempo Que tengo Reporteriando Toda la cuestión De accidentes En motocicletas Rara vez Se ha presentado Que una criaturita Haya participado En un accidente Rara vez La mayor De las ocasiones Se presenta En esos pinches Muchachos Blancos Quienes mal Se brilla En esos que se meten Y rebasan Por la derecha En esos que Pues cometen Cada Cada burlada Yo les recuerdo Una cosa Amigas amigos En este tema El conducir Una motocicleta No nos da No nos da Ninguna preferencia Ninguna ventaja Sobre nadie Aquí es parejito Todos Debemos de respetar El reglamento De transito Y más Los motociclistas Chinga Hombre Acuérdense Que La carrocería De una motocicleta Es el propio cuerpo Los compren Pero entonces Yo les recuerdo Que por lo menos Con David Se manejo Una situación Más o menos Tratable Pero ya no sabemos Ni quien es Quien es Ni nada Eso es lo que es Importante Porque yo he visto Que hay puras acciones Intrascendentes En algunos casos Que eso no le abona Nada Y este tema Si es serio Porque ocasiona Muchos conflictos Muchos conflictos En la zona Centro Decían Decían La viejita Allá de mi gancho Espérense A los chicharrones Hagan a un lado Las morusas Los chicharrones Hasta la viejita Traen Pero a su tiempo Lleva Quince días La alcaldesa Y como Para estar chingando No llevan quince días No, pero no es ella La que está chingando Ah, no, no, la alcaldesa No, pero la gente Que trae Mire, esos son Esos son Este Limpiapatas Hombre Esos Y nos toman cuenta Oye Y nos toman cuenta ¿Cómo se llama La calle En donde está La escuela Que cambiaron? Es calle Javier Méndez La calle Javier Méndez También es Constantemente Estoy recibiendo Reportes De los comerciantes Locatarios Ajá Que ya la gente No puede ingresar A sus locales Porque incluso Las banquetas Están invadidas Por los ambulantes Que la administración Pasada dejó Que De verdad Un sinfín De ambulantes Se colocaran Sobre esa calle Incluso Incluso Les impiden El paso A sus locales Lo que Tienen Pérdidas Económicas Más aparte Se han suscitado Incidentes Viales Porque la gente Sale de cierto Super Que está por ahí Y los carros Está tan reducida La circulación Por el montón De puestos Que han aventado Incluso Personas Pero ¿Qué tipo de ambulantes Son? Si es Algo Oye Si es nuestra gente De aquí Son Son Porque yo Veo que Entran También Vienen Muchos De fuera Que confesionan Mucho ¿Cómo se llama? Toda la zona Centro Entonces Ahí también ¿Cómo ven eso? Lo que se llama Forales Forales Es poco Bueno La verdad De las cosas Es que La anterior Administración Que Encaresó Mariborio Milosa Flores Relajó Relajó El extremo Relajó El extremo Pues ahora Si que Muchas medidas Muchas Dormas Que no Me dio De haber Especialmente Lo que Compete A la Gestión De Pues las Motocicletas Yo recuerdo Que En los Primeros Meses De Su Administración Yo lo Platicé Directamente Por él Yo le Decía Que Necesitaba Poner Mano Dura En cuanto Hacía A la Peor Nación Al Correctamente De Tránsito Por parte De Dos Ciclistas ¿Qué fue Lo que Sucedió? Que Desde un Principio Un Muro Falso Fijarse Bien Un Muro Falso Empezó A Golpetear A A Muro Goyo Diciéndole Que Ahora Si Los Operativos De Alcolímetro Los Operativos De Redicción De Motocicletas Los Quería Utilizar Únicamente Para Llenarse En los Bolsillos Tocicletas Y El Y el Pues se La Crió El Goyo Le tuvo Miedo Al Muro Falso Bueno, pues pues hasta lo hizo su amigo y su compadre, ¿verdad? Tan así fue el miedo que le provocó a Goyo Minosa. No quería que hablar más de él. Sí, no quería que hablar más de él. Y tan así les digo que a Muldito Juan Suésez hasta compadre lo hizo al final. Ahí fue el error de Manigüero. Haber permitido un relajamiento extremo en la aplicación del reglamento. Pero también amarraron de las manos a los tránsitos. Porque yo tengo varios quiseos que nunca los hice públicos porque no quería perjudicarlos a ellos. Porque sacaba yo algo de los correos, los maltrataban. Pero los testimonios que me dieron me decían que es que estamos amarrados de manos, tenemos la instrucción de no molestar a nadie. Y digo, pero aunque haya alguna sanción de que no traen casco o que no están haciendo uso de respetar los lineamientos, pues es que no podemos... Es la instrucción que se nos dio y nos amarró así de las manos. Pues ahí están ahora las consecuencias. Los ciudadanos somos inconscientes de este tipo de situaciones. La vía es pública, sí, efectivamente, pero con sus respectivas alas. Pero es que no somos pinche changos para que no entendamos que tenemos que llevar una civilidad en la... Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es las personas de esta comunidad que afuera de la entrada de la iglesia, ahí acomodan sus tractocamiones, sus implementos agrícolas y vehículos particulares. Y la persona que estaciona un autobús sobre la calle Durango, o sea, dicen, no, incluso es un camión grande, un autobús, y como dicen las personas de ahí de la de Durango, pues está bien peligroso porque esa esquina está oscura y se puede dirigir ahí fácilmente en la calle. Se te preocupa mucho, a que no olvides de la familia. Entonces, hasta por consi, o sea, no voy a dejar un vehículo de esos en la calle. Entonces, esto es falta de sentido común. Los que yo les digo a San Miguel, los vehículos están descompuestos, están abandonados, más aparte, estas personas llegan y tienen otros tres vehículos particulares que sí los mueven, pero afuera de la calle tienen otros dos, pero están ahí abandonados. Y estas situaciones se repiten en todo el municipio, ¿eh? Pues sí, es consecuencia de aquel relajamiento. Esa que el relajamiento, nadie les decía nada. Pero es lo que yo digo, que ahorita es prioridad enfocarse en cosas que son de repercusión social, y no cosas intrascendentes, porque creo que ahorita nos vamos a enfocar en lo que es importante, no en donde veas que no abonan ni nada a, ¿cómo se llama?, al beneficio del municipio. Yo apelaría a la buena razón, a la buena que tenga el sentido común de la alcaldesa, de los sacando y Florencia Molina Valver, a que, pues ya, a la voz de ya, se implementen disposiciones, se implementen ya operativos que tiendan a mejorar esta situación. Yo lo comentaba hace tiempo con un oficial de tránsito, le decía, mira, en un momento dado, si no quiere que la critiquen porque va a sacar dinero de las multas, pues simplemente tenme un nombre de las multas de cortesía. Y me decía el elemento de tránsito, es que esas multas de cortesía le cuestan al municipio, hay que estar nutrimiendo las papeletas y todo, y le asiste la voz también al sector, ¿eh? Bueno, a lo mejor, aquí todos nos conocemos, hombre. Sí, hombre, este, el tránsito, el tránsito ve, y ubica luego, luego a quien comete una falla, a quien va a su casco, y aterí, para otra, pero eso sí, ya, alcaldesa, implementa. Pues no se recuerdan la verdad, César, cuando, cuando andábamos al gato y al ratón, que la policía, no más bien tránsito, este, hacía, este, operativo, y se iban por otra calle y lo subían en el Face, que aquí hay un operativo y se le iban por allá, y luego con los radios decían, el tacuache va por el otra calle, y te agarraban y te chingaban. Entonces, pónganlo, que no tanto una cortesía, pero la misma policía ya sabe quiénes andan regándola, y por lo menos que ya le hagan una especie de, de un primer reporte, no sé cómo se puede manejar. Todos estos operativos, amigas, amigos, de ningún modo son malos, ¿eh? Sino todo lo contrario. Gracias al operativo alcoholímetro, se han logrado salvar muchas vidas, tanto de automóvilistas como de motociclistas, gracias al operativo alcoholímetro. Porque, le digo, todos nos conocemos aquí en Benjam, hombre, ¿quién no ha visto por el evento a Julano, a Peregrano, que anda, pero hasta las chanclas, conociendo su, su, cochecito, su moto, su camioneta, y lo digo así porque lo han señalado, yo he visto a un nieto como se echa sus copas y abre la camioneta, y ha dejado las orejas, etcétera, etcétera, a lo mejor que hace falta un padre, que sí le siente bonito y le diga, aquí mi chingrón, aquí se baja de la camioneta, y va le echando a los hermanos. Y yo se lo agradecería mucho a quien me haga eso, porque eso implica salvarle la vida a quien va conduciendo, y que en un momento dado, no vaya a echar maroma o equis. Hay muchos muchachos todavía que al calor de las copitas, le pelan para el gafato, le pelan para la piedad, o sea, como están las cosas, nomás van a que los jodan, los basculien, les quiten lo poquito o mucho que traen, y los arriesgan. La verdad se ha dicho, esto es actuar con sentido común, estar desde hace este tipo de comentarios, y reitero, al marihuana que dice que en una moto no pueden ir niños, no estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué siempre van con sus medidas de seguridad? Claro, las madres de familia, yo las he visto a las señoras, cómo llevan una o dos criaturitas a la escuela, si no les van a permitir utilizar su motocicleta, ¿en qué se van a mover? Hay gente que se tiene que trasladar cuatro, cinco, seis cuadras para llevar sus criaturas a la escuela. Es que lo hagan con la debida precaución, con la debida prudencia, ni, caray, no, satanizar el hecho de que una criaturita vaya en una motocicleta, así de sencillo. Quiero que Camarógrafo enfoque este video, este lamentable suceso ocurrió en Abasolo, Guanajuato, y Abasolense sale en su moto sin imaginar que la huesuda lo esperaba. ¿Ya estás preparado, Camarógrafo? ¿Listo? Listo. ¿Aquí lo vemos? ¿Sigan la moto? Observen. ¿Observaron? Y eso mismo pasó aquí por la Guadalajara, no se acuerdan, del año pasado, que hasta se transmitió en vivo, y que ahí por donde está la farmacia Guadalajara en la esquina, iba un muchacho en una moto y el carro y pasa, y todo fue en vivo. Sí. Y ahí, ¿qué pueden decir? Fue una cuestión de que no, no se les dieron las cosas. Aquí, ¿qué sucedió? La camioneta que arrolla al motor ciclista había cometido una infracción de tránsito, entonces, tránsito intenta detenerlo, el señor le mete y tránsito atrás de él. En su desesperación o en su arrogancia, formulará los elementos de tránsito, vean las consecuencias. Ahí mismo lo detuvieron. Ahí mismo. Y enlutó a una familia. Nuestros respetos, nuestras condolencias y resignación para esta papilla. Sucedió la semana pasada, allá en Alasolio, ahí por el Boulevard Cuarles. Sí, y ahorita empieza la época. Ya, valió más de dios, ahorita dejá algo en el delante, porque ya ni la dieta va a seguir uno, porque es el pan de muertos, después sigue el pozole, las posadas, la rosca de reyes, y a lo que voy a enseñar, es pura fiesta, y vamos a ver en este periodo qué tantos accidentes, ojalá que no fueran. Miren, tenemos otro comentario de Alejandro Rico, él nos comenta que los camiones de la calle Morelos ya varias veces se han provocado accidentes porque tapan la visibilidad. ¿Ves? O sea, hay muchísimos, muchísimos reportes en torno a esta situación. Pues que estamos en tierra de nadie y todo mundo va a encontrar. Prácticamente, prácticamente entiendo a la madre, o sea, prácticamente. Circula tú en tu vehículo y no sabes qué sorpresa te puedas encontrar. Así, así, y tienes que ir a la defensiva. De los zapatos en moto. Miren, yo en lo particular, amigas, amigos, yo soy muy caro, soy muy precavido para manejar, y prefiero, prefiero a veces que digan, pinche vejillo y pendejo, pero prefiero darles que se pasen de mi coche. Por ejemplo, al llegar a mi domicilio, tengo que hacer cargo el taenú, me espero a que pasen todos, doy la vueltecita, a veces no alcanzo a dar la completita, y tengo que echar un poquito en reversa, y veo que vienen motos, me espero mejor a que pasen. Cuando lo correcto es que si el motociclista ve que estoy dando vuelta a hacer un alto, y decirle, lleva su preferencia, porque ya está dentro de lo que es el carril. Pero no, hombre, les vale sombrilla, y se meten a lo puro hueste. Bueno, sí, es una situación nueva, porque hay una proliferación de unidades, pues, de mortálicas, pero en el pasado hubo algunas prácticas que sí funcionaron, como para que hagan una onda que se puede hacer o que no. Yo recuerdo el periodo donde el doctor Juan José García López. Cero tolerancia. Cero tolerancia. Y con eso se inhibió el delito. Recordemos que se quiso desaltar por ahí los motorratones. Entonces, ¿qué es lo que hacía tránsito municipal, policía municipal? Aquella moto que era detectada sin papeles, pues, a por alón. Que eso también generó conflictos en la economía de familia, porque recordemos que Electra les fía la moto, pero no les suelta la factura hasta que la terminen de pagar. Pero también, un ejemplo, ir a cuato, los motorratones abordaban el motor robado. El motor robado. Entonces, pues, era tolerancia cero. Y a veces, a narices, ¿cómo hablé? de peros de mula, narices de arriero. Era tolerancia cero, porque la gente no lo entiende, no lo comprende, no lo asimila. Tolerancia cero. Sin embargo, en aquella administración, un servidor, amigas y amigos, lo platicó directamente con el doctor Juan José García López en su carácter de presidente municipal. Y se le hizo por ahí, pues, vamos a llamarle así la oferta, de que las motocicletas que estaban en el cordalón y que se pudiera acreditar su procedencia legal y que no contaran con la factura, un servidor, amigas y amigos, se ofreció inclusive para gestionarles la legalización de sus motocicletas y cuanto hace a adquirir sus facturas y todo eso. Sin que les costara un solo centavo de esa gestión. Recuerdo que logramos, logramos alrededor de unas 100 motocicletas si no mal recuerdo, que abandonaran inclusive la tensión gracias a esa gestión que se realizó. Las multas inclusive se les condenaron con el vuelo de ahí de la tensión. Se consiguió que nada más le pagaran una cosa simbólica, el puro atastre y no la tensión. Pero muchas, la mayoría se quedaron ahí porque o no les interesó hubiera bien robado. Hubiera bien robado, las 100, las 100, las 100. Pero, antes de ver, el tiempo ha reposicionado al doctor porque a pesar de todo lo que lo criticaron, ahorita el tiempo le da la razón de que muchas de las acciones que hizo iban muy en congruencia de cómo se tenían que llevar las cosas para llevar un orden. Así es. Dice por aquí Pénjamo, Guanajuato. Yo sí estoy de acuerdo en que no vayan niños en moto, no creo que lo haya hecho un marihuana. Más bien lo dijo alguien que considera ese medio de transporte como un peligro. Hay tanto ser humano irresponsable que hasta de a 5 y 6 personas le montan a la moto. Es que es cuestión del sentido común de la responsabilidad del adulto. Para mí, yo en lo personal llevo a mi hija, a mi niña que tengo aquí atrás, está la verdad, a Yaeli en moto a la primaria. por agilidad, por rapidez, porque de verdad mi hijo me lleva, la niña ve en medio y vamos a llevarlo. Obviamente yo no me voy a poner a cargar otros dos chiquillos más. Todo tiene que ser por medidas de seguridad. Y sentido común. Y sentido común. Yo entiendo que hay camiles que es su único medio de transporte. y se tienen que valer de él. Ya no estamos en la época de los burros y de que nos llevábamos a la junta, o no sé, algo así. Hoy es un medio de transporte, hoy es imperante el tener un vehículo de motor. Ya es una necesidad. La motocicleta, con todas las medidas de seguridad, no excediendo el número de tripulantes. Hoy, fíjate, lo que mucha gente no toma conciencia es que cuando tienes un accidente de moto, mucha gente se va a afectar esta parte. Entonces, si sales a afectar esta parte y te llegas a lesionar unos de estos como tendones, no sé cómo se los llaman, quedas como mojiganga, porque es más, te vas a quedar con los brazos así y ya no se componen. Puedes hacer terapia y lo que quieras, pero te mueves para toda la vida y entonces tendrás una unidad de esas es de verdad bien hermosa circular por la debida potencia y no a velocidad. Si hacemos esto, tengan la seguridad que cambia mucho la situación y sobre todo respetar el rendimiento de la vida. Sobre todo eso. Pero para eso necesitamos que la autoridad se haga presente, se manifieste, aunque sea con campañas de concientización, porque así como se hizo en la otra administración, no, no y no. En el pecado llevó la penitencia a mi amigo y voy a mi cosa. Soy amigo de Pollo, pero yo se lo recalqué al Señor en dos o tres ocasiones. Se lo recalcamos que debía de tomar su parte que le correspondía la cuestión y el control de las cosas. Pero, ven de enriquecido y a cuestionar sobre el tema de las cosas. Y la postura que manejó esta administración fue que era responsabilidad del ciudadano como que no lo iban a andar arreando. Si es que no nos van a educar, pero realmente si ven que de plano hay campañas de concientización y si no hay campañas de concientización, bueno, pues hay que ejercer lo que es raro. Fíjate, yo recuerdo a mi padre cuando el ejército mexicano era el ejército mexicano, no la porquería que tenemos solo para hacer desfiles, decirle, decía mi padre, mira, aquí nuestros padres son los federales, los soldados y así, aquí, aquí, en el municipio, si no hacemos caso tenemos nuestros padres, ¿quiénes son nuestros padres? la autoridad, los tránsitos, los policías, porque son los que nos pueden meter en cintura a falta de una mano pura. Pues así, a veces es necesario, mira, a mí me tocó una lengua, ¿no? Este, estábamos con, había un chido de robo, y era puro rachero, así, jovencillo, entonces eran los tiempos de prospera, entonces la que distribuía, pues todo lo que llegaba, junto a todas las mamás, y le dijo, o me aplacan a sus chingaderas, o no les va a llegar prospera, uy, pues esto se volvió, este, pero si, ¿cuándo hubo un problema? ¿cuándo? Decierto, decierto. Dice Sofía, también deberían deportar, perdón, ayúdame, ¿cuándo salen los de la Secretaría Federal a Mayata, van hasta cuatro en una moto y jugando carreras son un peligro? Eso, eso, eso. Y los que van caminando no usan las banquetas, van a media calle, ya hay muchos menores de la comoto, son un peligro, también como papá luego ser más conscientes les asiste toda la razón a los dos comentarios. Ahora, si les gusta las mojigancas, pues, bueno, la tenemos en la calle. Yo, yo tengo una experiencia muy dramática que me marcó de por vida. La experiencia es que mi hijo venía del C-CIT ya en la tarde y lo avienta un trailer, un camión, o sea, fue un vehículo pesa. Él estuvo en coma con un mes aproximadamente, quedó muy lacerado todos los médicos me decían pues que yo me hiciera la idea porque Joshua no iba a vivir. Él iba a bordo de una motocicleta. Fue una experiencia realmente que a mí me traumó. Yo duré dos años sin poder ver una motocicleta. Incluso yo veía motocicletas y me entraba un pánico y una ansiedad y era una cosa horrible, horrible. Mi hija tiene ahorita 17 años la edad de que Joshua sufrió ese accidente y la pobre va y viene caminando porque la mamá es consciente de que no va a tener una moto hasta que no se quite los pinches audífonos de las orejas porque si caminando se atraviesa imagínate coge moto y con audífonos no la va a armar. No, pues no, no le conté la mía. A ver. A ver, me compré una moto y andaba y no sé qué era un ganchito atuado en la llanta volé como pinche superman. pero lo grande es que cuando me estampé en el concreto las manos se te hacen en el concreto se te hacen en la vida quiero vuelvo a comprar una pinche moto. no. No. Andaba y dan chingando. No, es que el ganchito lo agaché. Sí, sí, sí. El ganchito la levantó y ahí me arregló y metes las manos y el concreto te desgarra tu brazo. Bueno, ahí queda ya lo de las motos ahí está la solicitud el rogamiento tenga misericordia alcaldesa de tráfico vehicular y tenga ya metale mano yo sé que usted puede usted tiene todo el poder para hacerlo y ya pues va A ver, ahí voy yo ya para cerrar con este tema hasta la semana pasada no recuerdo fue el jueves el jueves de la semana pasada estaba una patrulla de tránsito aquí en frente al domicilio yo para eso venía en la camioneta con mi hijo el mayor y justamente en la calle Antonio Gómez salió una chica en una moto hecha la fregada nosotros veníamos en dirección hacia Boulevard de Goyal de Avenidas Urgentes a Boulevard de Goyal cuando vemos que sale la chica y en vez de girar en el sentido correcto se atraviesa y dije va a dar vuelta hacia abajo no le valió a madres y subió hacia arriba en sentido contrario ¿para qué crees? para ir a pagar al comité de aguas totales se lamentó en sentido contrario entonces mi hijo se espantó porque él tuvo que reparar y dice pero mira le valió y justamente cuando él te echa de reversa porque quedó así como que en shock otro recanico ya se sentó hizo lo mismo la chica había tenido unos 20 años pero en eso se le atraviesa otro se sentó y hace justamente lo mismo pero él venía detrás de nosotros y para no dar vuelta más arriba se metió así otra vez en sentido contrario o sea en eso estaba la patrulla de tránsito y los vio perfectamente yo estaba gríteles y gríteles oficiales oficiales arrancaron y yo creo que vieron que estaba como loca gritando se retornan y me dicen que sí que se me ofrecía y le dije oigan está esta situación seguido pasa esa se metió en sentido contrario el otro día gritaron a una chamaca afortunadamente nada más fue el testero y así pero puede ocurrir un incidente grave ah sí sí vamos a checar a la fecha sigue pasando hay nada más que en el comité de abogotable chequen las cámaras para que vean cuánto se meten en sentido contrario los motos aparelados pues miren tenemos esta cosa ya sé cómo todo va a pasar tenemos de aquí a diciembre que va a haber mucha mucho este rollo en el pueblo y vamos a ver las medidas si las adoptaron o no y si tú haces de hermana y te pongas hasta más dolor dale la ventana en el mundo ya me paran oiga ya respondemos con el tema de vialidad motos y demás nos echamos 50 minutos es un tema muy vasto y no nos tocaba el de los bombazos que está bien peligroso ese lo dejamos para allá para los que de veras vienen pantalones no como nosotros eso está mucho muy complicado muy delicado muy peligroso para el oficio de periodistas que vivimos con nosotros si miren que a mi lo que nada más para no no el día que pasó estuve subiendo yo mucha información y toda era bloqueada y de verdad también fue una campaña mediática para para como se llama para inigir que la gente supiera la información y luego todavía nos van a tirar lo que nosotros somos chaloteros y quien sabe que es chalotera ya saben quien es su reverenda madre eso si me lo dejaron pero me tumbaron muchísima información que asumí porque estaba pasando la información en el momento y este y puros bloqueos y bloqueos y bloqueos y este y principalmente esto te habla de que también es una campaña digital bien agresiva contra la información que no quieren que se vea en la que suceda justamente esta situación como lo comenta mi señor padre son temas muy complicados que a nosotros nos ponen el riesgo manejarlo simple y sencillamente como nota informativa y hasta para que le indagamos para que nos metemos en conflictos que pues realmente sabemos que si le indagamos no vamos a salir librados para que le jalamos la cola para que le jalamos la cola el tigre entonces bueno lo que si es imperante recalcar y que yo si puedo decir es que no solamente es Guanajuato es a nivel nacional entonces que no nos quiera mercar a los pendejos y decir que nada más está pasando en Guanajuato porque no es así no y esas campañas que estuvieron manejando en digital es gente muy de otro nivel de que de que realmente este salieron que estaban haciendo entonces decimos esto esto va más allá de como tú dices que sea como Guanajuato esto va más allá de todo lo que está pasando o nada más aquí en el estado entonces ojalá que las cosas se compongan porque así se está poniendo muy complicado para ellos que se compongan las cosas vamos a pedirle a miñas amigos a pedirle mucho a Dios mucho mucho al supremo creador que nuestro país se componga que nuestro país vuelva al estado de derecho al estado de legalidad feliz dice Alfredo Torres mis respetos para los tres mi ídolo en mi camarilla muchas gracias hay un riesgo un riesgo latente un riesgo que ya ya se torna así palpable que si se llega a dar Dios nos haya confesados Dios nos haya confesados a que me refiero vean ustedes vean ustedes el tremendo despapalle que trae la señora Claudia Sherman y toda la borra de pudiéramos hasta decir caníbares políticos que la rodean con el poder judicial de la federación hay muchos especialistas que inclusive están augurando un golpe del estado a las instalaciones del poder judicial de la federación que implicaría que le manden a la guardia nacional al ejército a la marina y tomen las instalaciones de la suprema corte y detengan a los propios ministros acción que sería muy propia de un estado totalitario totalitario ahorita ya estamos viviendo eso y vemos vemos el despapajo los cínicos los sinvergüenza por evento de Adán Augusto López los cínicos del mugroso de Gerardo Fernández Moroña ese tipo que te repugna a Ricardo Monreal que se la da de intelectual no es más que una rata con la iglesia los tres culanos de una manera cínica descarada oigan pretendiendo casi casi desaparecer lo que es la figura principal del juicio de Amparo el juicio de Amparo es una creación de un mexicano del abogado del jurista Mariano Otero y no tiene punto de comparación en ninguna parte del mundo le sería por ahí lo que conocen los libros como el habeas corpus que es abusividad de Amparo pero que no le llega ni en caudal ni en técnicismo al juicio de Amparo mexicano y estos señores pretender pretender destruir la esencia misma de Amparo apoyándose en que tienen mayoría en el Congreso Federal no tienen madre de plan eso es lo que pasa y sabes que me me llama mucho la atención que están desinformando desinformando con jurídicamente no les asiste la razón pero como la mayoría de los mexicanos desconocemos del tema desconocemos de las leyes no nos hemos inculcado ni nos hemos puesto a leer fácilmente describirse la realidad la verdad y quieren imponerla de ellos y la gente pues les cree porque simple y sencillamente se basa en que los jueces son corruptos pero en este punto Maribel cuando presidente de la república el siniestro y nefasto Andrés Manuel López Obrador ese fue uno de los argumentos que él escribió para la dichosa reforma judicial que los jueces eran corruptos 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 a ver yo le quiero preguntar a usted apreciado Victoria a usted que nos está viendo en forma particular yo le quiero preguntar a usted a usted Juan Pérez a usted José Luis López a usted Pedro García a cada uno de ustedes en forma particular yo les quiero preguntar ustedes en alguna ocasión le han dado dinero a un juez para que les falle un asunto a favor contéstense honestamente la pregunta contéstense un juez no se va a prestar eso porque tienen un esquema de que llaman bien precisamente también por esa situación no de que ellos no tienen necesidad de estarse vendiendo yo como litigante como litigante y como yo yo lo digo a mis cuarenta y tantos años ya casi cuarenta y seis años de cuarenta y cinco perdón cuarenta y cinco años de litigante hay jueces a los que no conozco siquiera en persona nomás veo el nombre ahí en los acuerdos que nos notifican pero en persona ni siquiera los tengo es que también la gente a veces desconoce algo porque yo hablo con jueces y los he encarado totalmente a ver tú sabes claramente que esta persona es inocente y sabe cuál es la contestación es que hasta yo sé que es inocente pero como como integramos su carpeta tiene todos los elementos para que los acción pero tú estás hablando de los jueces penales lo que ellos pretenden derrocar es hasta arriba a los que pueden contener el poder el poder absoluto es que no es maldita de pecho al poder absoluto no pero en la presentación de la corrupción de que la gente lo percibe de esa manera de que ahorita que son corruptos y todo esto pero no no se digan cómo se presentan las cosas a ver Raúl en el caso que la Raúl juez penal él conoce de juzgar a personas que cometieron un delito a ver y ahí a lo mejor llega alguna persona y le dice pues hasta con el abogado o lo que sea echarle la mano como tanto quién es más corrupto el juez o el cabrón que no hay les ofrece o si el juez agarra el dinero ambos chupan en corrupción el tema de del poder absoluto y de todo lo que se va a obtener es dicen es que para cuándo vamos a estar como Cuba como Venezuela eso no se va a dar obviamente que ahorita no se va a dar eso no se va a dar mañana ni pasado mañana ni en un año eso va a ser póngale así progresivamente o sea no vamos a estar ya mañana en Cuba ni en Venezuela como en Cuba de Venezuela si de llegar a tener el poder absoluto quiero que vean es un tiktok pero es un tiktok que habla sobre la inversión en bienes raíces para asegurar tu dinero tu capital entonces esta persona dice está seguro que con lo que se acaba de publicar hace poquito en la gaceta de gobierno federal que ya en la ciudad de México tu bien común es bien ya no es bien propio sino que es bien común como en China que no eres ya dueño de las casas es una cosa así de llegar ellos a tener el poder absoluto se las hacen válida y si tú eres dueño de un terrenito puede pasar esto déjenme suma entonces aguas aguas porque yo no nada más lo digo ya muchos expertos están hablando en el terrenito en el terrenito en el barrio 19 de marzo de agua o sea que quiere decir o sea que si el gobierno lo decide así si ya se publicó de verdad a nivel federal que el bien esa propiedad es el bien común agárrense si logran derrocar a jueces y magistrados y aquí en 10 años 20 años puede que esta criatura ya no viva como vivimos ahorita que si aparentemente estamos mal estamos en la gloria a lo que puede llegar a pasar mi hermana acaba de llegar de Cuba y este híjole los niños no quieren estudiar andan en la calle detrás de los turistas pidiendo dulce y la situación es muy pobre tan pobre que dice de verdad que le habló un tío de Estados Unidos y que le dijo a ver es muy amblóver que dijo dile a Maribel que vea que allá si entra el populismo que nada que ver con hablo en México que vea como está Cuba obviamente que sabemos la diferencia a lo que no queremos es llegar a estar en una situación como tal les voy a poner un video mientras platiquen en lo que lo busco de como es que los niños están tan enajenados híjole que bueno ahorita platiquen preocupa porque si se llegan a derogar si se llegan a reformar algunas de las cuestiones básicas fundamentales del juicio de amparo vamos a quedar ahora sí en el desamparo con amparo y el desamparo había por ahí un trabalenguas que utilizaba mucho mi maestro el señor licenciado Néstor Raúl Núñez que fue inclusive el rector de la universidad de Guanajuato y hablaba de un tema desamparo en el amparo desamparo en el amparo Felipe si todo es irracional ¿por qué se está permitiendo todo lo que no entiendo? porque abusan de la mayoría que tienen en el congreso del federal por eso mayoritean y van a mostrar y pues ¿listo? bien les voy a mostrar a los niños el nivel de patriotismo que tienen la pobreza en la que viven pero la enajenación fíjense fíjense usted amable a quien le cantan a quien le alaban y y a pesar de la por dulces por dulces mil presas amén a ahí y para allá amén a D decisión amén a E ejemplo amén a E mil presas amén a E fidel 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 seremos como el ché seremos como el ché que corré que corré vaya mese que la patria que se ve grandiosa no temáis una muerte gloriosa el morir por la patria civil en cadena civil en civil en la frente a los rojos unido que cari escuchar el sonido a las armas valientes ¿quieres tú eso mexicana mexicana para tus hijos que estén enajenados cantando alabando a dictadores yo creo que tan bonito que es nuestro glorioso himno nacional en qué momento ven en cuál estrofa de nuestro himno nacional ven que alaban a Ché llevada a fidel de las que se indigno a ningún dictador a ningún dictador se alaba en nuestro glorioso pero veanos están muy pobres ellos solo querían dulces ya no piden monedas quieren dulces porque pues incluso ya no hay que comprar no tienen leche no tienen los alimentos lo básico para vivir o sea esa gente está sobreviviendo yo realmente no he tenido pero entonces como es lo que no entiendo porque la gente ve sus circunstancias y aún así prefieren creer otra cosa que es lo que les dicen cuando ve su realidad yo creo que eso te lo contestaría mejor Luis Raúl un sociólogo un sociólogo que te hablara sobre lo que es ese fenómeno de movimiento y enajenación de masas quienes estén interesados en el tema les supiero comprenselo o consultenlo en internet un libro que se llama Sociología ahí se me fue el nombre del autor aquí lo tengo aquí lo tengo Luis Recasel Sitches Luis Recasel Sitches Luis Recasel Sitches consulten lo vean sociología es de editorial Corroa y él ahí magistralmente expone ese fenómeno de la psicología y enajenación de masas y que fue lo que hizo el sexenio anterior manejar estupenda estupendamente para ellos la psicología de masas y enajenaron enajenaron la buena parte del pueblo pero es que el expresidente de hermano López Obrador hay que ser sinceros tenía chiste su sarcasmo causaba gracia pero ahora ven la mañanera con la señora Claudia Sheinbaum con la presidenta de México y a Céleca le cayó el rating en una sola cuando la cuando la están enfocando le tienen que hacer como 50 cambios de toma porque si no aburre y la cara así larga y dices no jalan no tiene ese carisma esa simpatía de decir me atrae lo que estás diciendo hoy la escuchaba decir en torno a los temas que se vienen dando nada más en Guanajuato porque según ella nada más los temas de violencia e inseguridad es en Guanajuato en Sinaloa en Chiapas en Michoacán en Jalisco en otros estados no pasa nada según ella decía que bajo estrategia se va a combatir pero que jamás a los jamás le van a declarar la guerra pues si lo sabrán con humo bueno ahí está la prueba acaban de abrazar así bien fuerte de proteger de comijar al siniestro y nefasto gobernador de Sinaloa allá poco faltó para que me dieran las llaves de la ciudad de México o lo condecoraran con alguna de esas cruces que se le dan a hombres notables lo vieron híjole lo apapacharon lo comidaron veo al siniestro nefasto al hipócrita de Ricardo Monreal hasta abrazándolo cuando se les descompone el elevador y salió y le da híjole que vergüenza para México con estas mentes que vergüenza la verdad pero se está esperando el juicio de García alguna y me ven porque dice que el juez le autorizó dar una declaración antes de que se dedique la forma de la sentencia pero ya se la dictaron la declaración una ya ya tiene pero que que bueno puede impugnar puede impugnar no más bien yo creo que te elegí el salmayo salmayo pues el chiste es que allá en los que están en Estados Unidos hay información que va a repercutir en el país y con las elecciones también que están en puerta es que ellos eso es lo que están agarrando o sea que vergüenza que Estados Unidos nos venga a poner la muestra de verdad en materia de procuración de justicia que ellos son los que agarren a los grandes capos a los hijos de los grandes capos se los lleven para juzgarlos y aquí en México sigamos bajo la retórica que fue culpa de Felipe Calderón y pues que no le van a declarar la guerra al narco señoras señores lo que acaba de pasar en Guanajuato es te es que precisamente eso es lo más interesante porque con las declaraciones que se están dando en los juicios con ¿cómo se llama? con el tema de las reformas que quieren hacer a nivel provincial y con la jiriría que está metiendo la oposición al decir que lo que mencionas que esto lo raya allá en el terrorismo ellos quieren manifestar que eso le fue que como que se meta la llaga para que se tipique de tal manera que se maneje así para que el gobierno de Estados Unidos pueda tener injerencia en este país manifestando que ya no somos ni autónomos en la cuestión de poder controlar estas situaciones que están pasando yo siento que a nivel político esto se va a mover que cabrón ¿cómo lo ven? bueno miren ustedes uno de los videos del coche bomba en la cámbara una vecina se baja y empieza a filmar y un prepotente arbitrario payaso guardia nacional la quiere quitar la inhibe para que deje de grabar le dice es que usted corre peligro señora pues por qué pues si pude haber muerto el resultado ya no va a explotar si ya no va a explotar si señora es que puede explotar otro coche bomba pues cuál bueno hasta qué punto quieren ocultar o mira aquí tenemos un audio bien bueno de una señora que expresó lo que estaba pasando ya nos pasamos de tiempo nos echamos al audio para que para que vea la gente la magnitud y si es un terrorismo yo no sé qué sea ahora se dice que trajeron gente que fue detenida en el pasado gente de esos países donde saben hacer ese tipo pero no me digas que por ejemplo en sinaloa no han estallado coches allá no allá no pasa eso no está muy intenso para que no 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 lo juro ay pues fue horrible te lo juro fue horrible haz de cuenta que la casa se sacudió horrible y este todos los vidrios de mi casa se rompieron ahorita van a venir los hijos de Jovita a ponerme todo una cosa horrible así fue una camioneta bomba y fue aquí con los García que se las dejaron y su casa se les estaba quemando un criterio de niños ay no una cosa horrible si pasas por aquí haz de cuenta que hubo guerra o sea pedazos de camioneta hasta aquí hasta mi casa no no una cosa horrible a ver con esto quiero hacer mención de algo yo lo acabo de de decir la la presidente de México Claudia Schemann ha manifestado que no se le va a declarar la guerra al marco o sea como si nada pasa no pasa nada no van a tener una intervención en materia pues como se puede decir bélica bélica pero estos hijos de la fregada si pueden actuar en contra de la ciudadanía incluso poniendo en riesgo la vida de seres inocentes ¿qué pasó? con el municipio de Pénjamo cuando se bajó por completo la guardia se dejó de poner límites en el tema bien ¿qué sucedió? la gente hizo lo que quiso y se les vayó de control al otro alcalde ¿qué estábamos diciendo nosotros? cero tolerancia ¿ustedes creen que en la norma nacional debe de haber cero tolerancia para con estas personas que están poniendo en riesgo y que están ejerciendo ya temas pues como dijo la viejita que vende dulces ahorita aquí en el centro claro que siempre les digo ¿qué dijo la viejita? sus nietos andaban chingui chingui ahí no había como controlarlos y la señora dijo si no los aplaco van a agarrar el dedo ya saben donde me lo van a meter y al rato me lo van a meter en la boca para que lo chucen así casi casi así estamos con esta situación la postura del gobierno es como que hay que atender las causas que generan esto y es una estupidez porque se tiene que atacar de manera integral todos los ámbitos tanto lo sancionado que está ocurriendo como atender las causas pero no se puede querer decir como que de esa manera van a solucionar el problema y el problema cada vez se está haciendo más grande ¿qué? definitivamente ¿algo más? sí, yo para despedirnos les voy a poner la imagen de cómo están atendiendo las causas aguántame tantito lo posteamos el día de ayer en este informe y ya con eso cerramos para que ustedes vean cómo es que el gobierno federal sí, efectivamente está atacando las causas jóvenes construyendo el futuro está dirigido a 2.3 millones de personas de entre 18 y 29 años que no estudien y no trabajen ¿cuánto es el monto mensual? 7,572 si tú cumples con los requisitos acude a las oficinas de bienestar en tu localidad el populismo el populismo en todo su apogeo en todo su apogeo Maribel una ocasión comentaba por ahí por el evento hay muchos muchos jovencitos muchas jovencitas que no han tenido acceso a un espacio en una universidad pública por ende tienen que ir a universidades privadas conozco conozco una estudiante de medicina que se gasta 10 mil pesos mensuales para estar cursando su carrera su señora amada ¿saben en qué trabaja? Mende tacos sabrá Dios la señora qué esfuerzo qué sacrificio tenga que hacer para completar que sus 10 mil pesos mensuales hace un día no tiene derecho a beca la joven ¿por qué? porque estudia en una universidad privada compusamente dicen dicen los de la cuarta que la educación no se compra que la educación es un derecho o sea mira ahí están esos casos de tanto y tanto jovencito que tienen que ir a universidades privadas y que sus padres son gentes humildes y aquí pues estoy viendo mira 7 mil 572 pesos al mes es para que este mulano esto es significativo es para que este mulano pues ya estuviera cruzando una carrera profesional hombre ¿y qué va a gastar esos 7 mil 572? esa no es una solución es el populismo en todo eso es que tener a las personas en una situación de confort para que no salgan adelante exactamente porque algo que le contaba María es que se me hace muy padre y la gente que quiera saberle puedo mandar la información algo que sí me encantó es que Carlos está dando carreras gratis hay un portal que él tiene en internet donde la gente puede estudiar una carrera son en línea pero son gratuitos y con catedráticos que trabajan en las universidades de México y que ocupan nada más meter un correo y ya pueden estudiar la carrera y después presentan el examen a mi marido que sea todavía en Senneval presenta el examen y ya yo me imagino que ya adquieren la titulación pero está el acceso de cualquier persona que tenga un celular o una computadora ya tiene acceso a estudiar una carrera esas sí son soluciones pero eso de que les den el dinero se me hace como que que no es tan tan viable y la gente que quiera saber qué carrera sabe que me mandan un link en inbox y ahí les mando toda la información para que estudien una carrera gratuita 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 y con los mejores maestros de México y vámonos todavía hay más temas pero ya vamos pues amigas amigos esto fue sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los ases y tercios de reyes buena noche a la mesa nos vamos vamos a la mesa